Dígame, ¿qué es lo que ha acontecido aquí? Bueno, aquí nos han llevado unas plantas, nos han llevado otra plantita de soedal, todos los alambres nos lo han llevado, nos han desalambrado totalmente la planta, muchos materiales de hierro también se lo han llevado, el transformador que estaba aquí debajo también se lo llevaron, lo desalmaron. Me dice usted la tapa de la cisterna. La tapa de la cisterna también se la llevaron. ¿Qué funcionaba aquí? Aquí había una planta de agua, lo cual ahora la tenemos en otro local. ¿Cuál era la planta de agua? Agua Molpi. ¿A qué atribuye usted la pérdida de todos estos objetos? A Dios, gente con mala intención aquí que se han metido a robarse. Lo único que pasa es que yo no te puedo decir si son haitianos o son dominicanos, tú ves, no lo sé cuáles son. Por el asunto de que mayormente están llevándose cosas de hierro, o podría creerse que sean de los compra-hierro o algo. Bueno, lo que sucedió ayer es una guagua de la que compra hierro. Porque ella vino la guagua, entró, no entró al local dentro, sino alrededor de la planta, entró la guagua. El señor que estaba, estaba detrás de la planta, en la parte de atrás, estaba el que estaba con los hierros guardados debajo de una mata de mango. Tenía todos los hierros ahí. Un cuñado mío vio la guagua cuando entró y salió afuera a ver, pero él no vio quién estaba detrás de la guagua, no sé. Pero sí es de la guagua que compran hierro. Una guagua roja, color vino. ¿Salieron corriendo? Salieron. No lo vimos y salió corriendo porque yo no estaba. Pero la guagua sí estaba ahí, y quien estaba detrás con los hierros guardados debajo de la mata de mango, salió y se fue porque no vieron a nadie. ¿Su nombre? Juana Valerio. Gracias. Gracias.